vale pues compadre vamos a echarle una rueda de brancos en el compa meño por ahí se lo manda mi compa Eli vamos con esto que se llama la luz de tus ojos y échale compa meño yo no voy a olvidarme de ti yo no puedo el amor que me diste una vez se ha quedado en mi ser hasta dentro de mi alma no te pasen y pasen los sueños de tu corazón yo te quiero porque tu me enseñaste a querer como nunca me hicieron de tristeza me da de saber que tus sueños me haces cada vez que te encuentro por ahí yo no eres como antes donde están estos tiempos de ayer cuando tu me buscabas con palabras bolitas y amor como me enamorabas yo quería buscar porque ella no aguantaba porque tu me la tomo hoy te vine a buscar porque tu me la tomo el poder de brillar que se quita de la luz de tus ojos te banal bajo la luz o ‹ ¡Töví! yo no と ensino la luz o o sans Porque niña buscó algo que ella no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Pues que niña va a ser porque tú me la tocó El poder de mi grande y se quita en la luz de los ojos Hay que dar un saludito primo